Arranca las competidoras de la décima competencia, retrasan la partida, la número uno, Nicole Grace se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro, la número cinco, la llego a seis de Story a tomar la punta, ataca por el centro Miss Mozart y también por la parte interna Magical Smile a pelear en el segundo lugar, en el cuarto aparece Daddy Tell Story, luego trata de movilizarse la llego a Sabine Sophie, luego viene apareciendo por el centro Princess Tale, junto a ella aparece por la parte externa la llego Will Whisper, en los últimos lugares aparece en Bailatina, junto a la número uno la llego a Nicole Grace, mientras que la número diez Mila Loma Madame está en la última colocación, veintidós exactos, escapada en punta, seis de Story, trae ventaja de seis cuerpos sobre Magical Smile que empieza a acercarse, en el tercero es movida la llego a Sabine Sophie, junto a ella aparece Miss Mozart, luego trata de meterse por la parte interna la número seis la llego a Princess Tale, además vienen un poco lejos, encabezada por el siete, domina Save the Story, la tordilla Sabine Sophie está en el tercero, trata de movilizarse cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita, para dominar el cinco, Save the Story con Alexis Centeno, presiona, ahora sí Sabine Sophie por la parte central de la cancha, Sabine Sophie contra el cinco que se defiende y está crecida en la punta, dominando Save the Story, Sabine Sophie a medio cuerpo, inmensa la va a pasar de viaje la tordilla en la última de Santa Anita, ganó Sabine Sophie. Segundo Save the Story, tercero para Princess Tale, cuarta Magical Smile.